Ando César Y yo te miré Me abrazaste Y yo te besé Y te fuiste Y yo me fui Caminando Por ahí La ciudad se vuelve Y yo me desespero Si no tiene sentido Cuando vos no estás Vuelve a casa 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 Yo te quiero a mi lado otra vez Y no solo una o tres Ya no sé cómo hacerme entender Que te quiero mucho más que ayer Y no te quiero solo para estar Una noche y nada más Porque cada vez que yo te necesito Y a la casualidad de vos dudas estás Vuelve a casar 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 Gracias, estamos más por arriba, vamos al principio, al primer disco, una de fútbol, ¿cómo la disfrutamos?